La noche de ayer tuvo un condimento muy especial porque pudimos ver a Lizzie Tagliani como jurado del bailando reemplazando a Pampita Lizzie estuvo muy bien y se la extraña mucho en la pista de showmatch estaría buenísima que pudiera volver como jurado, como participante aunque sea como invitada porque es muy divertida, muy fresca muy talentosa y se la extraña mucho Macarena Rinaldi volvió a la pista esta vez de la mano de Facu Macei que llegó para reemplazar a Hernán Piquín si bien Facu no es Piquín es un pibe muy talentoso con muchos años en la pista de showmatch así que seguramente les vaya muy bien pero esta fue la gran noche de Macarena no solamente por su nuevo compañero sino porque finalmente confirmó su romance con Fede Hoppe después de largas semanas de negarlo y negarlo y negarlo siendo sinceros a esta pareja yo mucha fe no le tengo siendo más sincera aún no le veo fe a ninguna pareja de Fede Hoppe jamás porque cambia de novia más seguido que de calzón pero bueno que sean felices por lo menos fue una gran noche, un gran derengue con 25 puntos zafaron del duelo sin dudas y el gran momento de la noche fue cuando Macarena y Hoppe se dieron un beso en cámara con Facu Macei cantando Me Haces Bien de fondo fue un toque bizarro la verdad pero bueno ojalá duren y ojalá Martín Bossi no se enoje mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!